En Estados Unidos se comunica con Venezuela, dice no reconocer a Maduro y hablan de la liberación de los presos, hablan de combustible, o sea, no reconocen a Maduro, hablan con Guaidó, pero Guaidó no es presidente, es presidente pero no es presidente. ¿Con quiénes hablaron? Hablaron con quien ejerce el gobierno, porque eso es una cosa que siempre hemos dejado clara. Guaidó jamás iba a tener la presidencia efectiva, Guaidó es la nada y por supuesto nunca iba a tener la presidencia efectiva. El hecho de que los Estados Unidos, tradicional a una política que dice hacemos una cosa y decimos otra, hizo lo propio. Hablaron con el que maneja el negocio Venezuela, pues a quien ejerce el poder, que es el chavismo. El guiado es una cosa ridícula con la cual hicieron posible en este país, en este país, llevar un modelo a precisamente los Estados Unidos, pero los Estados Unidos de la administración Trump, para que no se hiciera nada para poder acabar con la tiranía. Desde el principio explicamos que el guiado jamás iba a tener posibilidades de ejercer presidencia efectiva, que era evidente que esto era una payasada, que la caricatura de esta era una cosa realmente ridícula. Y explicamos que la función que venía a cumplir era la reinstitucionalización de la tiranía, que eso lo vimos muy claro durante el ejercicio del primer año de gobierno del guiado y que continuaría después con la aceptación internacional de su forma de gobernar, de la forma de gobernar del chavismo. Todo eso estaba cuadrando, funcionando a la perfección, cada vez era más aceptado, ya por la Unión Europea era una realidad, cada vez estaba más claro el hecho de la aceptación internacional de la manera de gobernar del chavismo, estaba claro que íbamos a volver a la mesa de diálogo de México, como habíamos dicho desde el inicio, que esto era una cosa para largo tiempo. Estaba toda la estructura de la dirigencia de oposición abogando para que se le fuesen levantadas sanciones al gobierno chavista, pero llegó Putin. Llegó Putin y simplemente lo que hizo fue acelerar los relojes que ya estaban caminando en ese sentido. Por eso quizá Maduro no le va a rescindir el contrato a la oposición ni al guiado, porque todavía es necesario darle continuidad al teatro en México. Pero lo que vimos el sábado con la visita de esta comisión de la administración Biden es la ratificación de la realidad que se explicó desde el principio. El interinato fue una gran burla gigantesca, una ridiculez, una canallada impresionante para con el país. Y aparte de una oportunidad increíble para el robo, para el enriquecimiento y para malponer a Venezuela internacionalmente, porque esto es una cosa que es muy importante en eso de poner a Venezuela, malponer a Venezuela internacionalmente en esta situación. 60 países no solo desconocieron, hicieron lo correcto al desconocer el régimen chavista, pero 60 países reconocieron esa estupidez, esa barbaridad, eso que le vendió la dirigencia de oposición al país, eso que el país avaló con su voto, con su firma y con reconocimiento en la calle. Esa ridiculez que tuvo que ser aceptada hasta por el presidente Trump y elevada para ver si se conseguía algún tipo de oportunidad con eso. Pero algo que el mismo presidente Trump dijo un día en una escalera, bajándose o subiéndose en una ciudad, ese es el liderazgo que Venezuela escogió. Eso, ese ridículo, todo el ridículo del interinato, es lo que nos tiene en esta situación. Entonces, la realidad de lo que ha acelerado Putin con el hecho de la guerra y viene esto a darle realidad a lo que se niega en tantos sentidos, porque también esto da la oportunidad del enfoque hacia lo que es el combustible fósil, lo que significa Venezuela dentro del concierto mundial de las energías, lo que ha significado Venezuela cuando se hablan de guerras de gran escala, lo que significó Venezuela en la Segunda Guerra Mundial como combustible del esfuerzo aliado. Entonces, cada una de estas realidades se vuelven a ver en este momento, en esta foto. El asunto es que, ven, es la Venezuela del chavismo la que está gobernando. Es decir, esta realidad en la que estamos hoy, donde tú puedes contemplar un titular que genere yo por la visita y por este hecho de que en la visita se negocie la entrega de unos prisioneros, unos ciudadanos con nacionalidad estadounidense que se encontraban presos aquí, que son directivos de sitios, pero una empresa venezolana establecida en los Estados Unidos, y unos pastores que también en todo eso son parte de esta negociación, yo lo titulé de esta manera, Venezuela liberará a prisioneros de los Estados Unidos a cambio de que se levanten sanciones para que pueda venderle petróleo a Occidente. Es decir, el chavismo nos convirtió en Corea del Norte en tiempos de guerra fría. Eso es lo que hace un proceso revolucionario. Nos sacó de Occidente, nos sacó de nuestra naturaleza, nos sacó del espacio de la libertad. Todo eso se vio convalidado por una estructura que hizo posible eso. Porque cuando se tiene un proceso revolucionario como este, un proceso ideológico, donde cada uno de los nexos está en claro, donde hoy más que nunca queda claro lo que es ese proceso, identifique en 1998 el proceso revolucionario neocomunista fundamentalista, al ver esta unión clara, Rusia, China, Irán y otros procesos que se van a ir levantando, que vienen por el área del fundamentalismo islámico, todas esas realidades estaban allí. Pero el liderazgo político venezolano no solo le mintió al venezolano, le mintió al mundo de manera descarada. Y fueron tan audaces como para colocar semejante caricatura como representante de un proceso de interinato en Venezuela, cuando desde el principio era evidente que jamás tendría la presidencia.